1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine like a good. I'm doing fine. El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. No te olvides de esta fecha. ¡Apúntatela en rosa! Un día para la ilusión. Un día para la esperanza. Para viajar por la vida. Tu solidaridad dibuja una sonrisa en todas las personas que padecen esta enfermedad. Es un compromiso de todos. Porque todos ganamos. Gracias a tu colaboración, CHD impulsa la investigación científica. Para mejorar la calidad de vida de las personas. Para pintar el mundo de otro color. Tu apoyo y compromiso es un presente para nuestro mañana. Participa con nosotros para iluminar el futuro de muchas personas. Un futuro con aroma a rosa. Navega por nuestra web. Infórmate y vive el rosa. Visita las peluquerías GHD y envíanos un selfie utilizando los looks de color rosa que tenemos preparados para ti. Tu compromiso es muy importante. Vive la ilusión, vive el deseo y vive el sueño. Visita las peluquerías GHD y vive el rosa con los looks pink que hemos preparado para ti. ¡Vive el rosa!